Se agrega en todas las redes sociales que ahí aparecen, sí señor, Facebook, Twitter, entonces. Dicho anterior, ha llegado el momento de presentarles a todos ustedes. Un disco que hemos mencionado en algunas ocasiones, sí señor, que es la primera grabación de la pequeña colección de Sonidos Fondo. Es el número que ustedes van a escuchar y lo van a bailar. Fue el primer disco de la colección de Sonidos Fondo cuando teníamos exactamente 10 años, sí señor. Y trabajamos allá en la tienda de la Comunicación de Francia, su por Santa Cuba de Chicharito. Así que, ¡vamos con Ricky! ¡Ese noche para toda banda! ¡Vamos con Ricky! ¡Ese es el pecho del llenado para todo uno! ¡Ese es el pecho! ¡Súbre el cariño! ¡Gracias! ¡Vamos con Ricky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Ricky! ¡Ese es el pecho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.